En este caso, seguimos con el entorno de desarrollo integrado, el IDE de Arduino. Bien, yo les decía que creé una variable que se llama LED y que tiene el valor 2. Y observen lo que voy a hacer dentro de setup. Dentro de setup, voy a configurar todos los parámetros que tenga. En este caso, tengo un solo parámetro que es LED. ¿Y qué es lo que voy a indicarle? La palabra reservada, pinMod, me permite indicarle cómo se va a comportar un pin específico. En este caso, le estoy diciendo que el pin2 se comporte o actúe como output, ¿quién sabe inglés? ¿Quién es el que sabe inglés acá? Salida. Bien, pero para aprovechar justamente la variable, yo en vez de decirle 2, le voy a decir que la variable LED, que contiene el número 2, actúe como salida. De paso, les voy haciendo una acotación acerca de la sintaxis que utiliza Arduino. Por eso me encanta enseñar Java en tercer año, vienen de la mano. Arduino es tipificado, o sea que las variables tienen que pertenecer a un tipo. Cada instrucción termina en punto y coma. Y los bloques de código se encierran entre llavecitas. Donde comienza la llave, donde se abre la llave, hasta donde se cierra, todo lo que hay adentro pertenece a este método o función. Aparece al CSS3, profesor, igual es. ¿A qué? Al CSS3, cuando uno configura el sitio web, también se usa la llave y el .com. Totalmente, porque recuerden que JavaScript es una variante de Java, ¿sí? Solo que es mucho más sencillo y CSS está pensado desde Java. Desde JavaScript, ¿sí? Desde JavaScript, perdón. Bien. Solo que no es tipificado, ¿sí? Bien. Observen. Acá le decimos que el pin 2, ya van a ver por qué, va a actuar como salida. Y por último, vamos a hacer lo siguiente. En el ciclo principal, vamos a escribir o vamos a enviar una señal. Observen. DigitalWrite. DigitalWrite. DigitalWrite es una función. Recuerden que cada vez que vean un paréntesis hablamos de función o método. DigitalWrite es una función que me permite enviar, ¿sí? O escribir en un pin digital. ¿Qué puedo escribir en un pin digital? Si es digital, acepta valores discretos. Uno, cero, alto o bajo. En consecuencia, le voy a decir que a la variable LED, o al pin al que apunta LED, le escriba el valor HIGH. ¿Qué creen que suceda con esto? ¿Se prendería, profe? Se prendería LED. Pero, como esto sucede, en este caso, en esta placa de 1-1, a 16 millones de ciclos por segundo, yo voy a ver que se prende todo el tiempo, y si abajo escribo digitalWrite, con el valor LOW, ¿qué creen que suceda? Se va a titilar. Va a titilar. Pero va a titilar tan rápido, que el ojo humano no va a ser capaz de percibir que se prende y se apaga. Por lo tanto, yo lo voy a acompañar con un pequeño método de espera, demora o delay. Esto significa que cuando prenda, espere mil milisegundos, o un segundo, porque usa milisegundos como parámetros, y que luego prenda recién el foco rojo. Después voy a decir... Lo apague, perdón. Luego voy a decirle que espere de nuevo un segundo, porque acá el ciclo se vuelve a repetir constantemente. En consecuencia, acá estoy escribiendo el primer programa que se escribe cuando uno se introduce al mundo de la robótica con Arduino, el famoso blink, el blinqueo, la intermitencia en castellano. Bueno, ¿cómo programamos ahora esto? En términos de hardware, ¿cómo acomodamos esto al hardware? Vamos a ir al virtual, acá tenemos la plaquita, ¿sí? Y observen lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar aquí algo que se conoce como protoboard. ¿Por qué? Protoboard o plaqueta de prueba. ¿Para qué sirve esto? Esta plaquita, por ejemplo, me permite a mí alimentar y conectar diferentes componentes. Si llegan a ver acá arribita, voy a utilizar un cablecito. Este cable va a conectar, acá puedo usar los colores, donde está acá, el negrito. ¿Dónde está tierra? Acá, ¿verdad? ¿Lo llegan a ver? Tierra. Hago clic en tierra y este pin. ¿Saben qué estoy haciendo acá? No, ni idea. Estoy alimentando todos estos canales horizontales con tierra o negativo. ¿Se dan cuenta? ¿Tierra es lo mismo que negativo? Tierra y negativo es exactamente lo mismo, ¿sí? Ah, bien. Bien. Y si yo quisiera alimentar las líneas de arriba con positivo, con 5 volts, ¿qué creen que haría? Un cable. Un cable, también llamado puente, pero esta vez rojo. Y que vaya, observen acá, link, desde 5 volts hasta este canal. Ahora, si yo conecto estos dos puntos, ¿cuánto voltaje tendré entre estos dos puntos? Entre el negativo y el positivo. 5 volts. 5 volts. Así es, 5 volts. Bueno, voy a agarrar y observen que en una protoboard hay zócalos horizontales y verticales. ¿Pueden verlos de la misma manera en que estos están conectados entre sí, horizontalmente, estos lo están verticalmente? ¿Se entiende? Sí, profesor, ¿las protoboard vienen de distintos tamaños o hay un solo tamaño genérico? No, vienen de distintos tamaños, viene una protoboard chiquitita, pero después hay uno genérico que permite inclusive agruparse, o sea, permite montarse una al lado de la otra para hacer pruebas a gran escala, ¿sí? Tienen acá una especie de zócalito donde puedes conectar varias protoboard, ¿sí? Bueno, ¿cómo haríamos para alimentar con negativo esta patita? Recuerdan que un LED tenía una polaridad, positivo y negativo, ¿verdad? ¿Cómo haría yo para alimentar esta patita? Y acá se juega algo tremendo. Un LED, un diodo LED, trabaja con 2 miliamperes, 2 miliamperes, ¿sí? Y su vida útil se prolonga cuando trabaja de 2 volts a 3,3 volts. Y acá le estamos mandando 5 volts. Por lo tanto, a ver, ¿alguien está en chat? Alguien tiene el cerrito de micrófono. Sí, sí, sí. Bien. Acá tengo algo importante. Acá tengo que hacer que la tensión caiga. ¿Cómo vamos a lograr esto? Vamos a hacer un pequeño cálculo. A ver acá. Tengo un LED, un diodo LED, que trabaja entre 2 a 3,3 volts de corriente continua y con 2 miliamperes. Por lo tanto, tendría que utilizar una resistencia donde caigan cuántos volts de los 5, para que yo tenga 2 o 3,3. Si recordamos, acá había 5 volts, ¿verdad? O sea que si lo aplico directamente, el LED se quema o me equivoco. Sí, se quema. Se quema. Entonces, yo tendría que hacer que acá lleguen 2 volts. Con lo cual, tendría que hacer que caigan en una resistencia. Acá observen, voy a poner la resistencia. Que caigan en una resistencia. ¿Cuántos volts para que acá queden 2? Si acá hay 5, ¿cuánto tendría que caer acá? 3. 3. 3. 3. Porque 3 más 2 es 5 y es un circuito. Si lo vemos acá, voy a conectar el negativo. Voy a cambiar el color primero. Acá negro. Voy a conectar. El negativo, aquí. O sea, le estoy mandando negativo. Polarizado en el cátodo. Pero esta resistencia tiene que tener un valor. Acá dice que es de un K, que es muchísimo. Vamos a obtener... El valor de la resistencia que vamos a necesitar. Vamos de nuevo al Excel. 2 miliamperes son 0,02 amperes, ¿verdad? ¿Es así? Si no decimos que nunca me importa. ¿Alguien tiene el micrófono encendido si se lo puede apagar? Chicos, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Si lo apagan, lo vamos a agradecer, ¿sí? ¿Sí? Bien. 2 miliamperes son 0,02 amperes. Y necesitamos que caigan 3 voltios en la resistencia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Es 2 dividido por mil, profesor? 0,002. Así sería, ¿verdad? 0,002. Así es. 2 miliamperes. 2 miliamperes. Bien.